Ah no, no, no juegas con las luces Vamos a trabajar todo el camino ¿Hola? ¿Es Mikael? No, está fuera Ok ¿Puedo esperar fuera? No, no, ven Oh, gracias Ella es la mujer de Faustin Gracias ¿Quieres té? Claro Estamos trabajando para él Es una ánfora ¿No? Es una ánfora Es una tetera 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 Sí Nunca sabía lo que era, por tantos años me preguntaba lo que era, o lo que estaba mal conmigo, que no lo veía en él, o lo cambié. La vida es complicada, nunca pensaba que vivía así. No? Cuando la guerra vino, hice cosas malas, y después de la guerra, no hice nada más malas. Yo maté a la gente, a la gente escondidora, a la gente, a la gente. Y no te preocupes de tu alma? Después de que pase a una ciudad y veas 50 niños, todos sentados en una pieza contra la puerta de la iglesia, cada vez se corta la caza, y cada vez se corta la mano. Y te sabías que el creador que pudiera hacer esto no tiene una alma. Desesperanzado, absolutamente. Rudo, absolutamente. Ahí era Dimitri con... El jefe. Stupid bitch. Quiero que te enseñe a la gente a escuchar. Quieres que nos damos el dinero. F*** el dinero. Mijail, por favor, calma. Estamos ya en un montón de problemas. No sé si puedo mezclar cosas con eso. Mijail, f*** a ti. ¿Quién eres, mi padre? Y yo me llamo de mi casa. ¡Mijail! Tiene cicatrices a ambos lados de la cara. Entonces, ¿qué quieres? Este perro me da dinero. Tiene un garaje en Chase Point. Quiero que te coge una gira y lo tomes a él. Llame cuando llegues a la gira. Está en Xhoktaro, Montecabé. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la antigua fábrica y encuentra el camión. Entonces, el camión. Tenemos que hacernos del camión. Te pareciera que fuera un... Renault o algo así. No sé mucho de autos. De marcas de autos. Algo supe alguna vez, pero... Ya a estas alturas. Se me han olvidado. En los otros GTA... Veía... Con versiones que hacen en internet. Donde te indican que modelo... Del... Del... Auto que aparece en el juego. Es el auto... Que... Es... Verdaderamente. Pero... No me he metido a ver eso en este GTA. Aunque hay algunos que sí... Puedes identificarlos fácilmente. Te pareciera que puede ser un... No sé. Me ha alcanzado justo. Vamos a pasar por ahí. Es lindo en gráfica este juego. Tienen efectos climáticos. Pero no. ¿A dónde está el camión? Aquí está el camión. Vamos, Nico. Al camión. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Tengo que llevarlo al garage de la esquina de Guantánamo con... Un film. Creo. Cuando está dentro activo los explosivos. Debería saltar por los aires. Explosivos. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? A ver. Hay que tener cuidado con esto. Vamos al garage entonces. Esas son... Las... Oportunidades que te da el trabajar con un mafioso. Transportar explosivos. No. Tratemos de no chocar a nadie. De no estrellarnos con... Absolutamente nada. Soy rico. Debe tener varios mensajes subliminales de este juego en alguna parte. Wow. Vamos a ver qué esperar hacer... La fila para... El peaje. Efectivo. Efectivo. Vamos. Ahí pagamos 5 dólares. Bueno, más vale... Pagar... Que te coja la poli y... Te persiga y te ganes estrellas con exclusivos en el camión. Así que... Hay que... Pensar un poquito. Y el suyo. Hay gente que le gusta más la adrenalina. Vamos a conversar con Roman. No. 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 Casi. Que la poco, que la poco. Cuando era así, el GTA, ¿se acuerdan? El GTA 2 Justo me atapó a la entrada Vamos al ganache entonces No, no, dejamos donde debía estar Hay que salir Rápido Ya no hay más garage Voló en mil pedazos Por los aires Hay que salir de la zona Vamos a tomar este auto Ah, bueno Ahí hemos avanzado Y ya tenemos Para marcar otra misión Vamos a marcar acá Para ver que No hay que ser Faustin Ok What now ¿Qué pasa ahora? Vámonos a la casa Que ya vemos que nos llama Roman No aparece algún otro ícono De acción Veamos El mapa Primero Estamos bien con el mapa Guau No quería apagar ahora Vamos a esperar Que se vaya el poli Que se vaya el poli que está delante Ahí estamos Bien Ahí nos llama Michelle Michelle ¿Por qué no me has llamado? No seas tan frío y tan raro conmigo Anda Estás ocupada O sea ¿Quieres que nos veamos? ¿Quieres citarte con Michelle? Vámonos A una cita con Michelle Ok Entonces nos vamos a ir a ver a Michelle Vamos a marcarla en el GPS Vamos a ver a Michelle Así atropellamos Un poli ¿Quién me llama ahora? Roman Tenemos que ir entonces a comprobar Los e-mails Pero Eso va a ser después Ya que habíamos citado con Michelle Después de hacer trabajos extras para Brucey Reviso el correo en el Ciber Café Ok Nico Vamos a llevar a Michelle a Vamos a llevar a Michelle A Vamos a llevar a Michelle a tomar algo ¿Qué será esto? Dardos No, vamos a ir a No, vamos a ir a los dardos A los dardos Vamos a invitar a Michelle a jugar dardos Yo he tenido unos dardos La práctica es el maestro Como en todo Me han entretenido jugar dardos Requiere su técnica Paciencia Concentración Respiración Postura Y la técnica de la muñeca ¿Qué más dijo? Aquí llegamos Stainway Llegamos a Stainway Por aquí se ve Ok Tap para jugar a los dardos Con Michelle ¿Cómo jugar a los dardos? Anotas puntos al tirar los dardos En cualquiera de las 20 secciones numeradas Al dar en las partes grandes de una sección Tienes ese número de puntos En puntos Es el número que se muestra en el borde exterior Al dar en el aro exterior Obtienes el doble de puntos para ese gardo Si das en el aro interior Consigues el triple de puntos La diana central en el círculo Que hay en medio El círculo exterior está a 25 puntos El objetivo del juego Es reducir tu puntuación exactamente a 0 puntos Antes que el oponente Pero recuerda Para cerrar Debes dar En un doble De no ser así Volverás a tener la puntuación 301 puntos Vamos a ver como nos va Para equilibrar el lanzamiento A espacio Rápida Rápida Vamos a ver si le pegamos al centro Esa es la idea Quedan 101 puntos A ver si le quedan Le quedan 16 156 le quedan ahora Vamos a ver si hacemos Un centro Vamos a ver si hacemos A ver si le faltan Yo creo que le quedan 16 Vamos a ver si le faltan Vamos a ver si le faltan Vamos a ver si Me he pasado 50 Ok Me he pasado 50 Entonces que tengo que Tengo que apuntarle a menos Quedan 26 Entonces Quedan 26 Solo puedo cerrar con un doble He perdido con Michelle Bueno Siempre se gana Bueno Hemos ido cortes Con Michelle Y ahora la vamos a llevar a la casa La gente está loca El país es extraño No sé Malory Dice que estaba en la casa A algunos criminos ¿Sabes sobre eso? No Eso me haría Me organizaría Me he dicho Me too ¿Crees que Se van a involucrar a Roman? No Venimos de una misión De cita de cortesía Para conocerla Porque ella es un personaje Importante dentro De la historia del GTA Me he pasado Me he pasado Estamos cerca Aquí al piso De Michelle Wow A ver Probemos suerte Bueno Bueno Nos ha invitado a subir Nos ha probado suerte Y la prueba Antes de probar Y no probar Mejor probar Ok Que rico Pienso que Que le gusto ¿Es el Roman? ¿Estaba hablando? ¿Es el Roy Monge? ¿Es el Roy Monge? ¿Es un buen amigo de mi? ¿Será un buen amigo de tu también? Si lo permitas Bueno Tenemos que ir a ver Entonces ahora Los trabajos de Brucie Bueno Aquí nos dijo Que dejaremos de lado Un poquito a Mallory Nos ha aparecido El icono De Brucie Y de Dimitri Con Roman No tenemos tres mensajes Vamos a leerlos Tenemos que hablar Este era el paseo marítimo Firefly Island Tu amigo Dimitri Nico Ven a verme Al local Hay alguien que quiero que conozcas Roman Little Jacob ¿Qué pasa Nico? Estaba haciendo tratos con Batman Es un tío sabio Ven a verme Cuídate Bueno ¿Cuál elegimos? Vamos a ir a ver a Brucie Vamos a ir a ver a Brucie Vamos a ir a ver a Brucie Que seguramente nos va a dar Una misión de Conseguir un auto Un carro por él Entonces Estamos al lado también Estamos muy cerca De clase Es como un Chevrolet Este ¿No? Líneas bien clásicas Líneas Search and delete Busca y borra Elimina Search and lead Busca Y elimina Vamos a ver De que se trata Esta misión Polaco Polaco Es un chico Es un chico Es un chico Es un chico Desculpe Es un chico ¿Cómo te haces? Ok Es un chico He 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 Tengo a ti Es un chico Estoy grande Pero me estoy muy rápido ¡Soccolta! ¡Soccolta! ¿Puedes mostrarme eso? ¿Puedo mostrarme eso? ¡Ey! ¡Oh! ¡Ah! 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 me love me bruce likes some pussy ok nigga listen bueno me tengo que cargar unos tipos vamos a ver que es lo que tenemos que hacer con chapatrubia bueno lo primero es conseguir un coche de policias bueno vamos a ir a buscar un coche patrubia justo no hay ningún coche ahora ni un solo coche ni un solo coche ahí se cansó tenemos que conseguir un coche de patrubia para que nos de las instrucciones ahí hay uno pero esta al frente de la estación de police broker hay un poli ahí brucey que nos estaba apurando vamos a tener que arrancar acá perder el nivel de búsqueda no 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 Buen salto Hay saltos que tenemos que hacer también Me he dedicado solamente a hacer las misiones Pero después de hacer las misiones Tenemos que hacer las misiones secundarias Y después las terciarias Pero lo primero es hacer las misiones De la historia A tratar de ir en orden Por lo menos eso es lo que yo hago Si no me complico después y se me quedan Misiones atrasadas Estamos en búsqueda de Rivas Rivas Brucey te busca Y el maldito se tiró por la ventana Bueno Damos en persecución Dos Rivas Se me arrancó Por la ventana Hay que tener cuidado con las autos en contra Misiones atrasadas Misiones atrasadas Casi, 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 casi Casi, casi, casi Ahí machacamos un poco el auto Que ruedas Son las ruedas Bueno, a veces creo que no funciona mucho al dispararle Si no hay que seguirlo No sé cuál sea el caso acá Pero vamos a seguir Tratar de dispararle igual Bien Bien Lo matamos Entonces, misión cumplida Misiones atrasadas 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 Bueno, vámonos a The Bruxy de nuevo. Vamos a marcarlo en el GPS mejor. Que después de un rato de jugar, ¿cuánto íbamos jugando? El Bruxy nos manda a llevar. Ven a verme mi choza. Un vago. Se alfa, vi. Vamos a ver a Bruxy, entonces. Bruxy, Bruxy. Six and Dinner. Six and Dinner. Easy as can be Working out Locked by el físico Ya 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 I'm ready for you I'm ready for fucking anything Ya Wah Wah Ha 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 Are you all right? You seem a little tense Yeah, sorry, I'm just juicing Makes me a little Pent up Juicing? Yeah, bull shark testosterone amigo Ordered online from Chile Makes you feel real Esto es teronada de Chile. ¿Qué le va a mandar a pedir? Ahora, a ver. Todo el día haciendo ejercicio. Bye. Yorktown Avenue. Pará, pará. Y va con un pasajero. No, destino. De ahí inmediato. ¿Estás bien? Vamos, vamos. Tenemos que buscar el coche. Tenemos que encontrar por donde se entra acá. Por acá. Bueno, han encontrado el coche. Pareciera ser un alfa romero. El coche de Lyle. Vamos. Vamos, arranquemos. Si no. Había otro ahí. Vamos, amigo. Vamos, amigo. Vamos, Raelich. Cuarto, que atropello Vamos que llegamos Podría también enfrentarlos Pero me arriesgo a que me llegue un balazo para la vez Está bastante agarriado la autoridad, pero estamos cerca del taller Ahí está, el garage WC Llegamos Bien averiados, pero llegamos Ahí pasamos otra etapa A ver Brucey, vamos a seguir dándole con Brucey Brucey ha llamado La emboscada Bueno y ese no fue un taxi Al final, después de tanto jugar Siempre al final tomo taxi Porque agiliza las Las misiones Es más rápido Vamos a ir donde Dimitri Después de Después de Dimitri Vamos a ver las misiones En internet Tengo que dejar de sonar el El arma Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estrellas Estrellas Pero ya Va a aparecer una Una misión Que nos va a hacer tener Más de tres o cuatro Estrellas El arma Está bastante Estable A medida que uno avanza en el juego van apareciendo los autos Están cambiando Rampimos todos los Diarios Los portadiarios Ahí está el tipo que nos dio plata al principio Veamos que quiere ahora, a ver Lo siento Muy bien ¡Mmm! Hey! Te recuerdo Eres el amigo El amigo El amigo Con todos los ricos Oh sí El tiempo fliega ¿Cuándo estás disfrutando? Sí Definitivamente Estás disfrutando No me entiendo Escucha Tú, te lo que quieres Quiero a una vez Ven conmigo Tengo algo que te mostrar Bueno, tiene algo que mostrarnos. ¿A dónde nos irá a llevar? ¿Qué vamos a conseguir? ¿Qué vamos a conseguir? ¿Cómo vamos a ir? ...com... ...nostro amigo. Una comida! Unos caballos Unos dealers A ver, ¿qué le pasaron? Wappinger y Harding Segunda rada ¿Que se viene en la segunda rada? Los ojos como los tiene Nuestro compañero Y eso era todo Bueno, ahora nos vamos donde Dimitri 200 dólares Más De nuestro amigo Llegarlo a Hacer la transacción Está en el muelle Dimitri Farfly Island The Master And the Molotov Dimitri 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 Se ha como un año que no juega GTA ¿Qué piensas? Mikael Mister Fausto Uh-huh You're given a choice Kill your best friend or die ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿No hay camino? No ahora No después de que te mataste Petrovic No hay ni No hay ni Puedes ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? El niño, así que me quieren también. No. Les dije que eres una arma contratada. Y ellos dijeron que si tú quieras matarlo. Serías salvado. Así que eso es lo que es. Sí, eso es lo que es. El estará dejando su casa en un poco tiempo. Y ir para el club. Haz lo que tienes que hacer. Si hay algo que aprendí. Es que debemos obedecer las reglas del juego. Podemos elegir el juego, Nico Bellic. O decidir no matarlo. También está la posibilidad. See you later. Bueno, ahora estamos haciendo misiones para Dimitri. Vamos al club de Faustin, entonces. Se ve lindo, Liberty City. Vamos al club de Faustin. Vamos al club de Faustin. Vamos al club de Faustin. Ya pues. No me quisiste llevar así que. Mejor te lo robo. Vamos al club de Faustin. 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 Esosmu. Que vàos notices yo. Qué vamos hacer aquí. Obviamente creo que vamos a tener que eliminar. Que vamos a tener que eliminar como Faustin. Bueno, en el En el En el lateral del club Bueno, vamos al lateral Callejón lateral, será El lateral de la vereda Bueno, nos ha dejado Un chale con antibalas Un brindaje Vámonos a matar a Faustín Esto no admite error Tiene que ser en la cabeza Vamos, Mico Vamos, Mico Vamos, Mico Dmitry le matará A Nico Cuando me mató a la verdad Vamos, Mico Vamos, Mico No, Mico Chypamos es 如何 Vamos, Mico MG Dimitri, no nadie me dice que me viene. ¿Crees que Dimitri hubiera sobrevivido la prisión sin mí? ¿Era solo una mujer de la prisión? Si no hubiera estado allí, encontré por algún... ¡Chinmonkey! El drama. No estoy muerto. Algunos todavía son loyales a mí. La actriz secundaria. Vamos. Vamos Nico. Corre atrás. No. Dimitri, me acercó. No, Dimitri. Me acercó al otro lado. No, no. Dimitri. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Sinme! ¡Sinme! ¡Wow! Hemos quedado sin absolutamente nada de vida. Increíble. Tenemos casi una estrella. Tengo que escondernos de la policía. Tenemos que escondernos de la poli Porque no tenemos nada de vida Tenemos que cuidarnos Esto está complicado amigos Estamos a punto, a punto De morir Pasamos entre medio de muchos enemigos Nos dispararon mucho Estoy rodeado de polis Estoy rodeado, rodeado de polis Están abajo los polis Ahí vengo, tres estrellas Esto está complicado compañeros Creo que esto hay que hacerlo rápido Más que Exponerse Tomar un auto lo más rápido posible Vamos a ver Si nos salvamos Si encontramos un auto Estamos al otro lado Ahí hay Al fondo de un auto La poli Vamos Nico Apúrala Ahí va Roman Vamos, vamos Nico Hay que arrancar ahora Hay que arrancar ahora Y le ir a comer Tenemos que despistar a los polis Tenemos que despistar a los polis Hay que pasar por algo aquí En el frente de ahí Esto está complicado porque estamos con poca vida Vamos Nico Vamos Nico ¿Qué ahora pescaste? Vamos a carretero Vamos a carretero Tenemos que exponernos Y andamos con un coche de poli Que no nos sirve para Meterlos al Pay el spray Bueno Bueno No 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 No